Porque les falta actitud, les falta partirse la madre, llegar y decir, no, pero perdimos, no hay bronca, pero con actitud ¡Woo! ¡Perdimos! ¡Lusters! ¡Lusters! No puedes escribir estilo sin la L, el perdedor ¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en una continuación o mi punto de vista de una historia que acaba de subir Goku Para que la chequen, vayan a este canal, luego el de Arts que también va a estar aquí Entonces, básicamente les voy a contextualizar cómo está la situación El cambio de horario, bueno, la diferencia de horario de cada uno es diferente Por ejemplo, yo con Goku me llevo una hora Entonces, cuando él son las 3 de la mañana, para mí son las 4 de la mañana Entonces ya es muy tarde O sea, pon tu, ah no, pues vamos a quedarnos hasta las 2 Para mí son las 3 Entonces, para Artsy que vive hasta el otro lado del charco Pues básicamente son, cuando nosotros estamos jugando como a las 3, 2 de la mañana Para él son las 9, 10 de la mañana Entonces, el problema es que, pues, la diferencia, ¿no? Entonces nosotros estábamos jugando ahí La verdad es que yo ya tenía un poco de sueño Entonces yo ya me estaba yendo, que estaba pagando todo Y de repente, bueno, vamos a jugar la última partida Como que me empezó a dar un lag, pero del que no sabes por qué Porque obviamente mis papás, mi hermana, todo estaba dormido Todo, o sea, ni que el vecino me robara el internet porque ya estaba dormido también Entonces el problema fue como, o sea, ya tengo sueño No quiero apagar el internet y reiniciarlo otra vez ¿Sabes qué? Mejor ya me voy yendo un poco Entonces yo apago el Xbox Y yo pensé que era el Xbox Porque estaba descargando un juego de estos gratis semanales y todo eso Entonces, pues, dije, bueno, vamos a apagarlo, desenchufarlo Para que así no esté descargando el juego Y a lo mejor eso era lo que me daba lag Por alguna razón esto tiene sentido en mi cabeza, ¿ok? Porque no se puede jugar un juego online y descargarlo Bueno, eso aquí, ¿no? Entonces, pues, yo ya me estaba despidiendo y todo esto Y en eso cuando entro, abro el Skype Y veo que nada más estoy hablando con Goku El problema es que cuando tú agregas a una persona a un chat Ya se vuelve como un chat Ya no se vuelve que estás hablando con una persona Lo que me pasaba a mí es que solo veía que estaba hablando con él Nada más ponía que los mensajes anteriores y todo eso Yo dije, bueno, pero a lo mejor se salieron Y pues nada más estoy hablando con él Lo peor es que estaba escuchando a Scars por un oído Y así por el otro Entonces, obviamente, estaban ahí Entonces, el problema surgió Cuando yo, yo, para empezar, dije Bueno, ahí nos vemos, que quién sabe qué Y dije, mañana jugamos, apague mi computadora, ¿ok? Bueno, no la apague Apague, pues, la llamada Colgué, como le quieran decir Y yo lo seguí escuchando Lo peor es que ellos decían que también me escuchaban Pero de una manera, pues, un poco Un poco diferente Que me escuchaban como Palabras así, al azar Random Y lo peor es que yo Bueno, ya estoy un poco dormido Estoy diciendo parar a salar random Ya, mejor me voy Entonces, cierro mi cuenta de Skype Y aún así los estaba escuchando Lo impresionante Fue que, pues, la basura Me tocaba sacarla Porque, sí Entonces, ahí me ves a las 3 de la mañana Este, sacando la basura Normalmente, mi papá Como sabe que soy el último En dormir mal en la casa Me dice Bueno, cuando vayas a dormir Te cierras la puerta con seguro Y yo dije, bueno, está bien Ok Entonces, agarramos La basura Veo que está abierta Así, la moví la manija Para ver si estaba abierta Estaba abierta Bajé Puse la bolsa Me regreso Estaba ahí viendo Facebook Y quién sabe qué Y abro Y no abro Abro No abro Abro Y estaba Bloqueada Lo peor Es que O sea, de eso sí tengo evidencia Porque iba a subir Este, un video Y todo eso Entonces, lo grabé Como para excusarme un poco Me dejaron afuera Quién sabe hasta qué hora Me dejaron entrar Lo peor es que de repente Pues obviamente Mis papás ya estaban Más jetones que nada Y obviamente No me iban a abrir Entonces yo Pues ahí me estuve Paseando en el circuito Y todo eso Me quedé ahí Escuchando música Y de repente Veo En Skype En el Skype En el Skype de mi teléfono Que tengo así Llamadas perdidas Y todo eso Y ya me meto Y era el grupo En el que estábamos hablando Y yo Caray, esto como que No concuerda mucho Porque en el Skype De mi compu No sale O sea Tú buscas esa conversación Y no salen Las llamadas perdidas Que tenía en ese grupo Entonces Yo dije Caray, esto sí Está muy raro Entonces ya estaba subiendo Y dije Bueno Ni modo Voy a tener que apertar A mi mamá O a mi papá Para que me abran Entonces ya Ahí le estoy marcando Lo peor es que No sé Si se No sé Que hicieron Que pusieron Sus teléfonos En silencio O al menos Eso pensé Entonces No me contestaban Y no me contestaban Y no me contestaban Así que Bueno Dije Voy a Así que dije Bueno Voy a hablarle A mi hermana Y a lo mejor Si me abre Entonces ya En el momento Que yo le llamo Oye Este Pues Se me cerró la puerta Estoy acá afuera Ella me dice Bueno Deja Voy a abrir Ya Ahí va Y así Ni siquiera Tuvo que girar La manija Casca así Nada más Jaló la puerta Y se abrió Y en el video Se ve Como Como O sea Si lo muevo Mucho Entonces eso Si me sorprendió Ya me había pasado Alguna vez Que llegué del super Ahí a ayudarle a mi mamá Y que de repente Me regañó Porque había cerrado La puerta Pero nada más Me había pasado Una vez En todo lo que llevo En esta casa Entonces se me hizo Impresionante Que después de todo esto Me pasara Aparte esto Así que si Les comentaba Esta historia Para los suscriptores Que no vieron El video de Goku Se los dejo En la descripción O en una anotación En esta pantalla Para que pues Básicamente Como que Se acrimaticen A la historia Así que bueno Espero les haya gustado Like por suscriptores Yo soy Luis Garz Y me un saludo Y pronto voy a hacer Un video especial Porque esa cifra Si mola el chaval Así que nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!